¿Qué tal patas y patos? ¿Cómo están? Yo soy el Master Duck y este es el juego de hoy. Los Caballeros del Zodíaco, alma de soldados de Bandai Namco, salió el 25 de septiembre del 2015 para PlayStation 3, PlayStation 4 y para Steam. Un juego que te brindará nostalgia y diversión, dado que abarca la historia del manga y el anime desde la pelea de las 12 casas, la saga de Asgard, Poseidón y Hades. En donde podrás disfrutar horas de diversión con tus amigos, ya sea de manera local o en línea. Y no solo eso, también podrás gozar de los poderes característicos de cada uno de los más de 70 personajes que tendrás para elegir, sino que también podrás disfrutar de varias de las voces originales del anime en español latino. Pero no me hagas caso, si tienes oportunidad de probarlo antes de comprarlo, hazlo. Un gasto se sufre y una inversión se disfruta. Bueno, pues ahí lo tienen. Recuerden que en este momento se encuentra disponible el maratón de la saga completa de Caballeros del Zodíaco, alma de oro. Solo en Cinemex, así es que aprovechen. Yo soy el Master Duck y los veo el sábado para jugar.